Y volvemos a Norte de Santander porque allí la Sociedad de Psicólogos ha realizado estudios sobre el consumo de estupefacientes en instituciones educativas de Cúcuta. Heider Logato, ¿qué dicen sobre este flagelo en zona de frontera? Buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues la Sociedad de Psicólogos de Norte de Santander ha mencionado que el consumo de estupefacientes estaría presentando en mayor forma en las comunas vulnerables de la ciudad. El estudio arroja una conclusión clara y es que la estrategia de la policía de acabar con los grandes expendios llamados ollas funcionó, pero ahora se convirtieron en mini-expendios que rondan los colegios de la ciudad. En estos momentos se reconocen más de 12 sitios con una gran afluencia de personas consumidoras y aprovechan entonces estudiantes para poder crear más consumidores y así alimentar esta cadena de micro distribución. La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cúcuta ha intervenido 23 colegios, tanto para verificar lo que los estudiantes ingresen como para prevenir los delitos a través de charlas educativas. Hay el acompañamiento de los caninos de la policía para detectar cualquier sustancia. Tenemos un problema a los alrededores que estamos haciendo unos planes con la Policía Metropolitana de Cúcuta para todos los alrededores de los colegios y ver cómo intervenimos todas estas ventas que muchas veces son acusadas de estar camuflando allí la venta de estupefacientes para todos estos estudiantes. La Policía Metropolitana de Cúcuta ha mencionado que parte de los homicidios que se registran en la ciudad se dan por la disputa entre bandas delincuenciales por el control territorial para expender estupefacientes. Compañeros, hasta aquí toda la información con la Cámara de Israel Buitrago informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias.